Hablamos ahora del Clásico Nacional. En el Deportivo Zapriza no se confían por el resultado que sufrió Liga Deportiva La Juelense en el Valle del General. El Timonel Morado está listo para dirigir su primer Clásico en el Estadio Ricardo Zapriza. Anoche los Morados siguieron muy de cerca el juego de su próximo rival, la Liga Deportiva La Juelense. Y a pesar de que los manudos llegarán heridos a la cueva, en el Deportivo Zapriza están enfocados en sacar la victoria como de lugar. y apelan al viejo discurso de que en los duelos Zapriza La Juelense todo puede pasar. Son Clásicos y los Clásicos ustedes saben que se juegan diferente, hay otra vibra, hay otra fibra, hay otros intereses, hay otras pasiones, hay otros sentimientos. Hay muchas cosas que no se juegan normalmente a pesar de que son los mismos tres puntos que contra Punta Arenas. Para el Estratega Morado el juego del domingo será especial, ya que debutará en el banquillo de la cueva ante el rival histórico. Como la podamos ganar para llevar uno y uno, me gustaría mucho ganar para poder tener una victoria, muy por encima de un récord personal. Tras analizar la derrota de la Juelense esta tarde, el Deportivo Zapriza comenzará a trabajar con el equipo titular.